Desde el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, en el corazón del sur del estado de Sonora, enviamos un caluroso saludo a la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Felicitamos a toda la comunidad, en especial a su director, el maestro Leopoldo González Rosas, por su excelente trabajo y la conmemoración de este 25 aniversario. Nos llenan de orgullo. ¡Todos somos TEC-NM! ¡Gracias!